La policía local informa a la población que aún no se ha logrado dar caza al animal salvaje que está sembrando el terror en la ciudad y que ya se ha cobrado tres víctimas desde la noche del miércoles. Se solicita a la audiencia que permanezca a resguardo hasta que la situación con la criatura haya sido contenida. Están escuchando la frecuencia Kirlian, 96.6, toda la noche, todas las noches. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Estamos acá con Cristian Ponce para hablar un poco sobre La Frecuencia Kirlian, la serie de antología animada que hoy está en Netflix. Acaba de ser estrenada en Netflix, efectivamente. Para los que no hayan visto nunca, es raro que no lo hayan visto, la serie, ¿de qué se trata La Frecuencia Kirlian? La Frecuencia Kirlian es una serie de antología que gira alrededor de una radio en un pequeño pueblo, perdido en el interior de la provincia, pueblo que se llama Kirlian, y la radio es Radio Kirlian, y el programa que se transmite a medianoche en esa radio, en ese pueblo, se llama La Frecuencia Kirlian. Es un programa que tiene un conductor, barra operador, barra no se sabe qué más, que recibe llamados de gente que le cuenta qué le ha pasado. Y como Kirlian es un lugar extraño, las cosas que cuentan por teléfono a la noche son generalmente cosas de turbias a más oscuras. ¿Y cuál fue? Porque es un proyecto que lleva mucho tiempo ya, que incluso tiene mucha previa producción, porque un proyecto animado cuesta mucho llevarlo a cabo. Muchas veces uno piensa, bueno, si lo hago animado me saco encima el rodaje de la gente, pero termina haciendo un montón de laburo. ¿Cómo surgió la idea? ¿En qué momento dijiste, me voy a dedicar a hacer esto? ¿En general la frecuencia? Mirá, yo antes de vivir en La Plata, donde estudié cine, vivía en Carmen de Patadones, mi hermano tiene una radio y yo hacía programa de radio de todo, porque hay que hacer de todo, porque si era alguna de eso, no se hacía, yo programaba de la tarde o lo que sea, y en un momento hacía domingos a la noche, un programa que llamaba Corazones en la Atlántida, que leía cuentos de Stephen King por radio, domingo a la noche. Y tenía público que me mandaba mensajes o llamaba por teléfono a radio que eran de la cárcel. Cuestión que siempre me gustó la radio, siempre me gustó la trasnoche de chico, escuchaba y veía el programa de Luisa Delfino en la tele, y una infancia particular. Yo no puedo creer lo que estoy escuchando, yo como si siento, imagínate que yo como rol entrevistador, tengo que estar, muy serio, este hombre está loco. Y particularmente El Disparador fue en la serie Night Visions, una serie de antología que se estrenó en el 2001, un episodio que juntaba muchas de esas cosas, porque juntaba el terror y juntaba la radio, un capítulo que se llama Dead Air, Aire Muerto, en el que había un locutor de trasnoche y cosas raras. También hay un cuento que se llama Sudor Frío, de Harlan Ellison, que también es de una locutora que tiene un entrevistado como mínimo particular. No es algo original porque la radio de trasnoche y el terror, la niebla de Carpenter, si no es más lejos, es algo que siempre ando dando vuelta y que a mí me tocaba particularmente por mi experiencia en la radio. Así que en 2008 me puse a escribir La Frecuencia Kirchla, en primeros... O sea, en 2008. En 2008, empecé escribiendo solo. Hace más de 10 años. Se sumó Pedro Zayeg, de Tangram, escribimos un piloto con él, empezamos a grabar un piloto, no lo terminamos nunca de editar, porque estábamos en la facultad, nos faltaba un golpe de horno poderoso. ¿Era animación o...? No, no, play of action. Actuábamos nosotros mismos, Mauricio Elche, de Tangram, hacía de Hombre Lobo, Franco Serán hacía de Locutor, una versión distinta de Locutor a la que conocemos ahora. Y en 2015, yo venía de estrenar unas historias breves del Inca, todavía no lo había estrenado en realidad, venía a realizar, y estaba teniendo muchísimos problemas con el Inca, porque me pedían nuevas versiones, me pedían, bueno, ahora con 5 segundos al principio, bueno, ahora con un bip. Entonces, llegó un momento que me replanteé toda la carrera, y digo, si yo estoy esperando hacer, porque a mí me había mandado la frecuencia de Kirlian, guiones para serie federal, largo digital, ópera prima. Ya no está más eso, chicos, no se preocupen. Sí, digo, si voy a esperar a que salga con un subsidio, no lo voy a hacer nunca. Claro. Y era una obra que yo necesitaba que se hiciera, porque era como lo más personal, lo que venía germinando en mi cabeza durante 10 años. Así que yo venía de hacer algunas animaciones de texto, motion graphic, que quien anime o edite sabrá de qué se trata. Y digo, bueno, si puedo mover un texto para el costado, puedo mover un personaje. Lógica, lógica. Así que, bueno, el problema era que no podía dibujar. No, desde entonces me he puesto a practicar un poco. Dibujaba como dibujaba a los 12 años, que dibujaba un personaje, te queda lindo, lo querés dibujar de vuelta, no te sale. Y en animación tenés, por lo menos, que poder dibujarlo 25 veces igual para sacar un segundo. Así que ahí se sumó Hernán Bengoa, que había codirigido y co-escrito conmigo por los compañeros motorizados. Se sumó a escribir también. Y a mí me ayudó mucho. Yo tenía los dos primeros capítulos escritos, pero me ayudó mucho a terminar de definir Kirlian, porque a mí me gustan más los episodios unitarios, que empiezan y terminan, y a él le divierte más la mitología. Entonces él empezaba a decir, bueno... Es como la discusión de los expedientes X. Claro. Y que al revés, porque a mí siempre me gustó más los mitológicos en los expedientes. Pero bueno, la cuestión era que él me decía, bueno, este personaje aparece acá, puede aparecer acá de vuelta, y en realidad, y yo fascinado porque no había pensado en nada de esas cosas. No le has visto esa beta, esa potencialidad. Y nos completamos. Que de hecho, bueno, la gente que viene viendo la frecuencia, hay quienes prefieren. Unos, los que tienen más continuidad, y otros prefieren los que sencillamente arrancan y terminan. Así que bueno, se sumó él. Estuvimos dos años para hacer el primer capítulo, y dos meses para hacer el último, que se arrenó. Que fue el quinto. Bueno, buena velocidad que dieron. Fuimos agarrando una curva de aprendizaje. Al principio decíamos que éramos... Yo, somos animadores amateur. No podemos decir que somos animadores profesionales, pero sí podemos decir que somos animadores. Al principio a mí me da mucha vergüenza decir que animaba. Pero a mí me parece que lo que tiene la frecuencia es una búsqueda estética tan clara, que muchas veces el trazo no determina qué tan buena es la historia. Si no, no hubiese ningún copying por él. Porque algunos, por ejemplo, Sandman. Yo cada vez que veo la frecuencia de Killingham, pienso en Sandman. ¿Sandman qué es? Una historia que está tan bueno lo que cuenta, que no importa quién lo dibuje. Que es la obra magna de Neil Gaiman. El tipo no conseguía tener un dibujante que le durara el tiempo. Y cada historia tiene un dibujante distinto. Y esos dibujantes algunos se dan muy nuevos. Y era mucho el laburo del entintador de tratar de darle algo que tuviese sentido y que el tiempo se mantuviese más o menos similar. Pero a mí no te importaba, porque estabas tan metido en la historia que era medio irrelevante casi. Y creo que la frecuencia de Killingham funciona igual. Creo que no sería ya la frecuencia de Killingham si la estética que tiene. Sí, sí. Llegamos, encontramos un punto con Hernán en que sirviera lo que podíamos hacer nosotros. Y abrazamos esa estética que podemos hacer y la proyectamos, digamos, para sacarle el jugo. Después, bueno, se sumó a Hernán Biasotti de Tangram a hacer el sonido y Marcelo Cataldo, con quien ya veníamos trabajando también antes para hacer la música. Con ellos tuvimos que convencerlos porque tanto la imagen como el sonido están bastante deteriorados a propósito, porque se supone que son cassettes grabados hace 30 años que alguien encontró. Así que bueno, ellos, Marcelo especialmente, que hizo una música zarpada, de pronto escuchaba que, como habíamos destruido las frecuencias, no se escuchaba determinado brillo. Pero bueno, tuve la oportunidad de subir las cosas a Bandcamp y que se escuchen joyas y que esa fue su redención. Qué bueno. Y vos hablabas, ¿no? La serie arranca siendo como unitarios, medios procedurales, donde vamos a ver historias diferentes, qué sé yo, con esta persona en la radio que nos va escuchando, que como vos decís, es una suerte de Luisa Delfino, de lo paranormal. Y se va tejiendo algo de fondo. Se va tejiendo algo, se va tejiendo algo. Realmente, pero desde la verdad, decime. Y esto va a quedar abajo, pero desde la verdad. ¿Ustedes saben hasta dónde están yendo? ¿O lo van trabajando a medida que van descubriendo la historia? Permiso. Yo, mi maestro en el guión, es Russell T. Davis, conocido por tirar cosas en el aire y ver dónde caen, y una vez que están todas en el piso, acomodarlas. Yo estoy convencido de que Hernán sabe dónde vamos y que lo piensa y que yo no sé dónde vamos. Entonces, yo creo que en la comunión entre esas dos búsquedas, entre yo que pienso directamente en la siguiente historia y él que piensa en la imagen macro, algún lugar vamos a llegar. Tenemos pensados una cantidad específica de episodios, sabemos lo que pasa en general, pero yo como guionista soy bastante intuitivo, entonces me pasa que a veces, no siempre antes de escribir un guión escribo un argumento o estoy meses pensando, pensándolo todo, yo me siento a escribir cuando ya sé todo lo que pasa, pero de pronto estás escribiendo y el personaje te pide que pase otra cosa. Claro. Y es imposible. Es imposible saber a dónde vas. En el norte está esto de la noche del cometa, de lo que se habla desde el primer episodio. Que me hizo acordar a Avatar, de la Sidebender, que tiene eso. Todo el tiempo vos estás escuchando algo que va a ocurrir, que sabés que es muy importante, pero lo vas descubriendo de a poquito. Claro, nosotros sabemos que llega la noche del cometa, pero no estamos del todo seguros de qué significa eso. ¿Qué es el cometa? ¿Es una persona? ¿Es un cometa? No sabemos. Así que, qué sé yo, nos divierte. Nosotros desde el principio lo pensamos también incluso como un cómic, porque decíamos una serie, tendría que tener una periodicidad más rápida o sacar... Nosotros dijimos, bueno, pensamos en las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja sacaron un número y dijeron, bueno, en algún momento sacaremos otro. Nosotros más o menos tenemos una periodicidad. Claro. Claro. Y también por la poca cantidad de gente que somos, obviamente que siempre tenemos actores buenísimos que nos acompañan. Nico Vande Mortele, que es la voz del locutor, que él terminó de cerrar el proyecto. Yo creo que todos, o sea, con Hernán terminamos de cerrar la idea, pero nosotros fuimos con una propuesta de música para Marcelo, y Marcelo también aportó y terminó haciendo una cosa que no es lo que le pedimos, pero que le dio otra vuelta y le siguió sumando. Con Nico, sinceramente, no sabíamos qué voz tenía que tener el locutor, pensaba desde un Mumra a un Pargolini. Y bueno, yo con Nicolás trabajé en Breve Historia en el Planeta, y porque sí, él era vecino de Hernán en Villa de la Angostura cuando eran chicos. Entonces lo conocíamos los dos, y Hernán en un momento me dice, ¿por qué no nos llamamos a Nico? Que es actor y locutor. Cerrado por todos lados. Así que él terminó de definir el personaje y al definir el personaje principal, la serie. ¿Te imaginas la posibilidad de que se haga en live action? Y si fuese así, ¿qué cosas mantendrías y qué cosas cambiarías? Sí, o sea, desde el principio con Hernán siempre pensamos que la película sea live action, porque obviamente pensamos en una película. Yo me imagino, yo en este momento como director hasta ahora, me imagino hacer alguna especie de juego de transición, de arrancar, qué sé yo, con el locutor entre sombras, y que de pronto haya un cambio de luz, una luz que parpadea y que le veamos la cara. Me gustaría seguir manteniendo algo de la estética, que de hecho estaban las versiones que estaban pensadas para cine, cuando participamos en los concursos y demás, de mezcla de animación con live action. Sí, una suerte de rotoscopiado sería. No, no tanto rotoscopiado, sino que yo los fondos. O sea, siempre fue un referente súper fuerte, Crip Show, que de pronto tiene esos fondos tipo de viñeta, de historieta. Me gustaría permanecer con eso. Y me parece que la animación está tan metida en el proyecto, que algo más seguramente se mantendría, o que yo desde todo el estilo gráfico, los colores, nos gustaría mantener la estética, para que siga reconociéndose como... Y además no creo que nos salga otra cosa, porque la estética esa es la que sangramos nosotros, digamos. Y a la hora de definir estos personajes que habitan Kirlian, que son una suerte de nuevos mitos, porque es una reinterpretación de mitos que conocemos, digo, el capítulo de los vampiros es genial, porque si va a ir por este lado y va por otro lado, totalmente diferente. ¿Cómo vos y Hernán, cuando se sientan, definen esto? Venden y leen cosas, ven una leyenda que les llama la atención, y decimos, ¿Cómo usamos esto? ¿Cómo es ese proceso? Mirá, yo soy un poco más cinéfilo que Karnán, entonces siempre voy más al referente. La exploración de él es distinta, y no la cuento más cortante, así que te cuento por mi lado. Por lo menos lo que fue la primera temporada, pensamos siempre en mitos que ya existían. Yo soy un fanático de los hombres lobo, por eso el primer capítulo sobre hombres lobo. El de los vampiros, en realidad también es una historia que había pensado, incluso cuando viví en Patagones todavía, que cambió un millón de veces, pero siempre el espíritu fue agarrar una historia clásica y buscarle una vuelta de tuerca. Para mí siempre un referente fue la dimensión desconocida, que tenía eso. Para los vampiros, si bien la vuelta de tuerca no es la misma, pero hay una muy linda historia de vampiros en Doctor Terror House of Horror, que es una película de estas de la Amicus, creo, con varias historias, que son también vampiros modernos con una vuelta de tuerca. Y para mí, bueno, por un lado la vuelta tenía que estar desde lo narrativo y después desde lo conceptual. Que estos mismos monstruos que conocemos tengan una vuelta de tuerca, que además no solo sea como en general, ya digo conceptual, sino también que ayude a integrarlos. Porque estamos hablando de hombres lobos, estamos hablando de vampiros, estamos hablando de leyendas que son del norte de Europa. Entonces, bueno, acá va a mezclar un poco. Sí, por eso me llamaba mucho la atención ese trabajo, que muchas veces, por ahí, ustedes lo hacen natural, porque ya lo tienen incorporado, pero es una reinterpretación de mitos. Hablan, digo, lo vuelvo a nombrar, lo quiero mucho, a Neil Gaiman, que también hace un poco sobre esto, es, usa base de mitos conocidos para reinterpretar, lo que me parece muy, muy interesante. ¿podrías dejar a otra persona que escriba y dirija algún capítulo? Sí, de hecho, para la próxima tanda, bueno, ya la primera, Hernán escribe un capítulo, y para la próxima escribe otro y dirige dos. Dirige, de hecho, dirige un capítulo que escribo yo. Así que, va a ser difícil, porque, igual, ya ha pasado con, yo, es primera vez, sin conexión, ya he escrito cosas que ha dirigido otra gente, así que, bueno, esa primera instancia ya la he superado, pero, creo que no, no creo que vaya a ser doloroso, porque con Hernán tenemos una comunión muy saludable, que hemos encontrado con Kirlian, y bueno, es un hijo de los dos, si bien, la, 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 el primer germen nació conmigo hace diez años, eh, la hemos desarrollado con él desde el primer día, así que, está en, en perfectas manos. La última, como yo te decía, Six Season A Movie, ¿cuál es su idea perfecta para que termine de armarse esta antología? ¿Cuántas, una cantidad X de temporadas, una cantidad X de capítulos, una historia que ustedes ya tienen en la cabeza, una película, ¿cuál es tu forma definitiva para darle forma a esta antología? Imagínate que viene un productor con un fangote de guita y te lo pone arriba de la mesa y dice, esta parte es para el, para que vos termines el proyecto como querés, ¿cómo sería? Mirá, eh, temporada, yo no sé la cantidad de temporada, me gustaría por menos tres, que es lo que tenemos pensado, eh, y películas tampoco me gustaría, me encantaría por lo menos una película, pero no sé si, si que cierre la historia o que esté en el medio, que haya más películas, que las películas convivan con la serie, eh, me gustaría los dos, eh, nosotros, eh, tenemos como un fandom que hemos logrado armar con mucho laburo, porque es muy difícil, pero, pero hay un grupo de gente que, que, que gusta mucho de Kirlian y nos piden desde el libro hasta el cómic, eh, para mí un libro de bestiario estaría bueno, de todas las, de todas las criaturas que habitan Kirlian. Sí, 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 se lo piden mucho y nosotros, bueno, también hay, como es tanto laburo animar y dibujar, también hemos pensado en un montón de historias que las tenemos como, como lado B, que decimos, no, no da ponernos tres meses con esta historia, porque tampoco da para una historia de diez minutos, pero sí un cómic de cinco páginas, claro, eh, armar eso, o qué es yo, armar un crowdfunding o, o si hay alguna editorial interesada, acá abajo sale el mail, eh, no sé yo, me parece que es, es una, una obra tan multimedia ya desde, desde la animación, que, que elaboramos tantos registros y, y cosas distintas, que me parece que da para todo. Bueno, muchas gracias Christian Ponce, codirector de La Frecuencia de Quirna, esperemos que haya muchos más capítulos. Esperemos. 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 Gracias.